Es muy importante siempre sostener la democracia con el voto y ejercer nuestro derecho que es fundamental para elegir nuestras autoridades. Así que es un día muy, pero muy lindo como para salir y tratar de llegar a los lugares de votación y poner el voto donde corresponde. Siempre dije en la mañana, tempranito, ¿no? Para votar uno de los primeros en esta institución. Sí, siempre trato de estar a primera hora para después continuar con todas las otras actividades que en estos casos tenemos que estar siempre atentos, tratando de colaborar y dar respuesta a cualquier situación que surja. A diferencia del 7 de mayo, ¿el clima acompaña invitando a la gente a participar en esta vocación? Sí, sí, por supuesto. El clima acompaña y creo que cada ciudadano tenemos ese derecho que tenemos que hacerlo valer y en ese caso concurrir a los lugares de votación. Ingeniero, durante estos días se hizo mucho hincapié en que la gente vaya a votar. ¿Por qué específicamente? Porque tenemos que ejercer nuestro derecho, tenemos que saber que todo depende de nosotros saber elegir las autoridades que correspondan para que nos dirijan, ¿no es cierto? A nivel nacional y con todos los cargos que se eligen hoy a nivel nacional, ¿no es cierto? Así que es importantísimo que cada ciudadano se acerque a los lugares para emitir su voto. ¿Se vive de una manera distinta? ¿Es que hoy no le toca ser candidato? ¿Se vive distinto? Un poco distinto, sí, diferente, pero siempre con la mirada puesta en que todo esté en el orden que corresponde para desarrollar las actividades y con todas las libertades también como corresponde. Y cumpliendo con las normativas vigentes, ¿no es cierto? Y cumpliendo con las normativas vigentes, ¿no es cierto?